Hola, ¿cómo están? Ya convertí todas las actividades de Flipgrid a actividades de Canvas. Bueno, lo convertí en dos formatos. Uno es como asignaturas, aparte de la primera, que es cuando preséntate a los demás de la clase, que está todavía como discusión. Pero los demás van a ver el papel y el lápiz, que significa que son asignaturas, incluyendo los exámenes. En ese caso, los estudiantes pueden enviar su video, siguiendo las instrucciones. Aquí está cómo se sube un video. Y bueno, luego uno puede evaluarlos con SpeedGrader. Entonces esas son todas las asignaturas. El downside o la parte negativa es que no van a ver sino a otros, como había en Flipgrid que tenía una pared de video y eso se perdería. Eso se mantiene en la primera semana, que es una discusión. Ahora, si quieren usar discusiones para todas las actividades, también crea una versión así. Entonces, esta es la versión de respuestas como discusiones. Entonces, en este caso, todas son discusiones, excepto los exámenes. Los Speaking Exams siguen siendo asignaturas para que ellos no se vean unos a otros y, bueno, no se copien. De todos modos, en las mismas discusiones, si vamos aquí a los Settings, y bueno, están los videos de ejemplo de Francia. Y bueno, tenemos todos que cambiarlos, modificarlos, pero lo demás debería estar listo. Entonces, son Graded Discussions. Y también que dice Participants must respond before viewing other replies. Entonces, aunque son discusiones que ellos pueden ver lo que hacen otros estudiantes, no pueden verlo hasta que ellos respondan. Entonces, sí hay cierto tipo de, como también, o sea, creas la comunidad y al mismo tiempo ellos no pueden copiarse tan fácilmente. Sin embargo, para Grading es más difícil. Aunque son Graded Discussions, todas estas discusiones van en el Gradebook. Pero si lo copian de esta forma, cuando estás haciendo Grading, tienes que tú manualmente ver quién respondió y ponerle una nota. O sea, no es tan fácil, no hay un Speak Grader acá al lado. De todos modos, no es tan complicado, pero sí, es una limitante. En cambio, si son como asignaturas, ellos hacen un Submission y luego tú puedes ir a Speak Grader y ves todos los videos que los estudiantes han enviado. Entonces, son las dos versiones, tanto para 101 como 102. De nuevo, están los ejemplos de videos de Francia. Pero están todas las asignaturas y si van ahora, aquí están los módulos, ¿no? Entonces, pueden copiar el módulo que quieren y luego cambiarlo. Si no lo han hecho ustedes ya todavía. Y si vamos a Asignaturas, o tal vez encontraron otros, si quieren usar, no sé, Paddler o algo así, pero esta es como la versión de cambiando de Flipgrid a Asignaturas de Canvas. Si vamos a Assignments, ves que lo dividí también aquí como grupos de Assignments. Entonces, cuando importan el módulo, se importan también estas clasificaciones también. Bien, entonces, pero entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir a el curso nuevo. O sea, yo iría, digamos, vamos a hacerlo ahora. Si quiero ir a uno de los 101 que voy a enseñar. Vamos a ir al Dashboard. Entonces, voy a... Ok, vamos a ir a este. Y quiero Import Distinting Content. Aquí, Select the Canvas Course. Entonces, ustedes deberían tener aquí abajo, que diga Spanish 101, 2, 102, Flipgrid to Canvas Assignment Transition. Entonces, Select Specific Content. Esta parte es importante porque si no, se va a copiar todo el contenido. No queremos eso porque hay dos versiones y dos cursos distintos. Entonces, aquí estoy copiando a 101, versión 4. Entonces, voy a seleccionar el contenido. Y la manera más fácil es ir a Módulos, ¿verdad? Entonces, yo voy a querer hacer esto como... Yo quiero que tengan la opción de verse unos a otros. Entonces, le voy a añadir... ...como video respuestas, como discusiones. Yo voy a elegir discusiones porque prefiero, en verdad, que se vean unos a otros. Entonces, voy a seleccionar... O tal vez lo haga una forma en un curso y otra en otra. Si tengo dos cursos que voy a importar contenido, entonces, voy a hacer eso. Pero, bueno, esos son los pasos. Después de que importan nada más esa parte, la parte del módulo que quieren, ya lo demás haría estar hecho. Entonces, ahora... Tienen que borrar la parte de Flipgrid si copiaron de otro curso que tenía Flipgrid. Y, bueno, asegurarse luego en Assignments o en que los Assignments Categories lleguen a 100%. Entonces, acá en Assignments hay Imported Assignments. Y, bueno, no están creadas las categorías. Yo las creé, pero hay que volverlas a crear. Entonces, tendrías que crear... Yo pasaría los exámenes acá, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, llamaría a esta categoría... ...Speaking Exams. Creo que es 20% de la nota. Entonces, bueno, para hacer eso, primero tengo que ir acá y pon Assignment Way Groups. Way Groups. Entonces, 20. Creo que es 20 porque se lo voy a decir Video Responses. Luego esto lo voy a cambiar, ¿no? Video Responses. Ok. Entonces, bueno. Entonces, aseguro que estén todas, todos los módulos. Luego tendrías que cambiarle para que no tengan el video de Francia. Pero eso sería todo lo que tienen que hacer para ir de Flipgrid a Canvas. Y Carlos los usó este semestre, en el verano. Y creo que todo salió bien. Él no los usó como discusiones. Él copió la parte que son asignaturas. Pero funcionan bastante parecidos. Yo voy a hacerlo como discusiones porque sí quiero promover como interacción entre ellos si se puede hasta cierto punto que vean otros videos de otros estudiantes y crean algo de comunidad a través de estas asignaturas. Pero, bueno. Eso es todo. De todos modos les voy a mandar las instrucciones escritas y cualquier pregunta que tengan, nos reunimos y los ayudo con tanto importar como cualquier otra pregunta que tengan sobre el cambio de Flipgrid a asignaturas. Chao.